Música Du Rit So Good es una canción que pertenece a Heisenfeld Fue el primer álbum publicado de Rammstein el 29 de septiembre de 1995 Siendo la primera canción de dicho álbum y escrita el 28 de agosto de ese mismo año Du Rit So Good es una canción con un significado paranormal Muy profundo ya que en ella podemos ver y oír la historia de una bestia Que atraída por el olor de una joven hermosa la persigue hasta poseer La historia de esta canción comienza con un escalofriante pensamiento La demencia es solo un pequeño puente Las orillas son la sazón y te impulsó a un estribo la luz del sol Pues en este momento la bestia está sola con su pensamiento Hasta que percibe un olor agradable El olor de una tierna joven hermosa Yo te encontré La huella está fresca sobre el puente Goteas tu sudor Y tu sangre calienta Yo no te veo, solo te vuelo Te siento como una fiera que grita hambrienta todo el tiempo que tengo Ella dejó caer su pañuelo y la bestia lo encontró Y ahí comienza la persecución La bestia es una especie de licántropo vampírico La cual persigue a la chica hasta el festín de un castillo La chica desesperada sube hasta la última habitación de la torre del castillo Mientras la bestia intenta arrastrar su lore entre los invitados La bestia la encuentra haciendo alevosfía una vez más al exquisito lore Abre su camisa dejando ver su verdadero ser y copula con la chica Hasta dejarla inconsciente sobre su lecho para luego vestido de su traje mostrarse ante el público Luego se desvanece una jauría de lobos que corre hacia el bosque La inconsciente víctima abre los ojos los cuales se tornan rojos Y ahí termina la canción Esta historia es una vieja leyenda que abunda en alemán Que éstas se la contaban a los niños antes de dormir para asustarlo Espero te haya gustado este video Yo soy Ander Garate Esto fue The Rostar Show Y esta fue la historia detrás de la canción Du riz so gut Du riz so gut Du riz so gut Ich geh de mi favor Du riz so gut Ich geh de mi favor Du riz so gut Du riz so gut Du riz so Du riz so